Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Juana Campos y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Quinto Grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Bienvenida maestra! ¡Bienvenido, Ton! ¡Gracias! Bienvenidos a todos los estudiantes de Quinto Grado a su clase de Ciencias Naturales. ¡Bienvenido, Ton! ¡Bienvenido, Ale! ¡Gracias, maestra! Estoy muy bien y listo para la clase de hoy. ¡Hola, maestra! Me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. Me da mucho gusto que ambos estén bien. Espero que los alumnos que nos ven desde su casa también se encuentren bien. ¿Y alguno de ustedes recuerda cuál fue el reto de la clase pasada? ¡Sí, yo, maestra! Yo recuerdo el reto consistió en hacer una descripción del lugar en el que vivimos. Debíamos mencionar cómo era el ecosistema, el clima, la vegetación, los animales o seres vivos que están ahí. Así como ustedes, Laura, una estudiante de Quinto Grado, describió el lugar donde vive y nos envió su registro. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Sí, maestra! Pues vamos a conocer el trabajo de Laura. ¡Hola! Mi nombre es Laura y vivo en Acapulco. Y quisiera compartirles cómo es el lugar donde vivo. En el Acapulco tradicional es agradable caminar por el malecón. En el Zócalo hay una iglesia, un kiosco, puestos de periódicos y cafés rodeados de altos árboles frondosos. Su clima es tropical y húmedo. La temporada de lluvia va de junio a octubre. Las temperaturas promedio anuales oscilan entre 33 grados centígrados y la máxima y 22 grados centígrados la mínima. O sea, que hace mucho calor. Por las tardes voy con mi papá a pescar y lo que pescamos lo traemos a casa para que mi mamá lo cocine. Después de terminar de comer voy a jugar con mis amigos a la playa, donde la brisa y el atardecer se ven espectaculares. A veces nos encontramos con tortugas, algunos cangrejos y si nos quedamos más tarde podemos disfrutar de las rayas o mantarrayas que salen a la superficie. Pero debemos tener cuidado de no molestarlas, pues pueden atacar. Me despido de todos ustedes. Un gran saludo a Tony. Atentamente, Laura. Maestra, qué padre descripción la que nos comparte Laura, ¿eh? Sí, jamás había reflexionado sobre las diferentes maneras que hay de relacionarse con la naturaleza. Como pudimos ver en la carta de Laura, el ser humano comparte con otros seres vivos los mismos espacios del ecosistema en el que habita. Es verdad, maestra. Y recuerdo que estudiamos cómo todos los seres vivos estamos relacionados e interactuamos unos con otros. Y me imagino que esa relación del ser humano depende en mucho del ecosistema que habita. Así es. Todos los seres vivos estamos relacionados e interactuamos según el ecosistema en el que vivimos. ¿Les parece si vemos un video para conocer la relación del hombre con la naturaleza? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a verlo. En nuestro Totonacapa, las tierras son muy fértiles. Lo que plantes se te da. Fíjate, hasta los palos que colocamos para acercar reverdecen y crecen como árboles altos y fuertes. Por más que los cortamos, siguen creciendo. Cada dos años, les cortamos las ramas y las usamos de nuevo para acercar otras tierras. Aquí están cortando ramas de coacuite, que se dice puputkiwi en Tutunacú. Cerca de Papantla se siembra la vainilla. Todo lo que comes con sabor a vainilla vino alguna vez de una planta mexicana. Sí, la vainilla. La vainilla nació en México, en tierra Tutunacú. Es una orquídea, una planta de la selva. Hace mucho tiempo, todo esto estuvo cubierto por selva. Por eso, aún quedan algunas ceibas, árboles típicos de la selva. En esta época, la planta de la vainilla está floreando. Le sale una flor muy bonita, que dura mucho y adorna los campos. La esencia, lo que huele tan rico, sale del fruto de la orquídea, de la vaina. Por eso se llama vainilla. También con la vainilla hacemos artesanías. Cuando las cuelgas, todo alrededor queda oliendo muy rico. Otra tradición muy antigua es sembrar jícama, que también es mexicana. Se da abajo de la tierra, como las papas o la zanahoria. Solo que aquí, por estas tierras, crecen bien grandotas. Las cortas y están llenas de agua. Es muy fresca, y lo bueno es que la cosecha se da cuando más calor hace. También sembramos naranjas. Hoy es un día de cosecha. Vamos a acompañar a los cortadores. Esas escalerotas que traen son para subirse a los naranjos. Mira cómo las ponen. Rápido se ponen a cortar. Se apuran para llenar los canastones. Ya que acabaron, se ayudan para cargarlos en la espalda. 80 kilos pesa cada uno. Ahí cerca está el camión donde las vacían. Estas naranjas son bien dulces. Mira cómo las pelamos para saborearlas. ¿Qué les pareció? Increíble, maestra. Y rico. Yo me quiero colgar de una aldeana. Para colgarte de una aldeana, debes de visitar a los niños y niñas lacandones que viven en la selva, Eton. Como pudimos ver en el video, las actividades del ser humano se encuentran muy asociadas con las principales concentraciones de biodiversidad que existen en nuestro planeta. Maestra, ¿entonces hay una relación entre la diversidad biológica y el ser humano? Así es, Tom. Los científicos y las científicas han señalado que esta relación entre el ser humano y la naturaleza no es muy reciente. Tiene su historia. ¿La quieren conocer? ¡Sí! Sí, maestra. Vamos a ver el siguiente video. La gran riqueza biológica del planeta es el resultado de la evolución ocurrida a lo largo de millones de años en diversos ambientes en donde se han desarrollado las especies de plantas y animales. El ser humano ha contribuido también al proceso evolutivo a través de la selección que ha hecho de plantas y animales para su uso. La estrecha relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural se manifiesta en el proceso de domesticación. Los alimentos que hoy tenemos sobre nuestra mesa provienen en gran medida de este proceso ocurrido durante miles de años mediante la selección de características de su interés como el tamaño, el sabor, el color o la textura de las frutas. Actualmente, recolectamos semillas de plantas cuyos frutos agradan al paladar para luego sembrarlas en un lugar cercano. Muy probablemente esto hacían nuestros antepasados nómadas hace miles de años y pudo ser el inicio de la agricultura, evento que fue de la mano con el asentamiento de las comunidades humanas dando paso así al sedentarismo. La domesticación de los cultivos actuales se dio a partir de plantas silvestres. Nuestros ancestros seleccionaron las semillas de las plantas que mejor cubrían sus necesidades. Por ejemplo, aquellas que daban frutos más grandes. Así, a lo largo de cientos de años la forma domesticada comenzó a separarse de la forma silvestre. Como consecuencia de este proceso, en la actualidad existe la especie domesticada, su pariente silvestre ancestral y otros parientes cercanos. Tanto la especie ancestral como sus especies cercanas se conocen como parientes silvestres de un cultivo. Como pudimos ver, la relación del ser humano con la naturaleza ha cambiado a lo largo del tiempo. La domesticación de plantas y animales contribuyó a que el ser humano se estableciera de manera definitiva en un solo lugar, cambiando con ello la forma de relacionarse con la naturaleza. Maestra, ¿podemos decir que la humanidad a lo largo del tiempo se ha relacionado con la flora y la fauna de diferentes maneras? Así es, Ale. El ser humano, al igual que los otros seres vivos, también dependen de su entorno para satisfacer sus necesidades, como la alimentación o la vivienda. Les propongo que veamos un video para conocer un ejemplo de cómo se aprovecha la naturaleza para satisfacer algunas necesidades. Hola, me llamo Dajé. Soy Otomi, que en mi lengua se dice ñañú. Vivo en el valle de Mezquital, en medio del desierto. Aquí, en lugar de árbolas, hay muchos cactus, nopales, magueyes y biznagas. Todos ellos, a pesar de crecer en un lugar tan seco, son muy jugosos. Te voy a enseñar algunas de las cosas que podemos obtener de las plantas del desierto. Te vas a sorprender. Ven, primero te voy a enseñar mi casa. Observa las paredes. Son puros cactus formaditos uno al lado del otro. Esto la hace muy fresca y también nos protege. A Camilo le gusta subirse y observar todo desde el pecho. Alrededor de la casa, cercamos con estos cactus para evitar que se salga el ganado y se metan animales que se lo coman. Mi papá, todas las mañanas, va a revisar que las cabras estén bien. Les abre el corral y las deja salir para llevarlas a pastar al monte. Yo lo acompaño para un día poder guiarla yo solito. ¡Guau! Maestra, pero ¿quién hubiera pensado que los cactus se pueden emplear para la construcción de casas? Se antoja estar en una casa hecha con cactus. Se ve que están bastante frescas, ¿verdad, Tom? Sí. Como vimos en el video, los seres humanos aprovechan los recursos del medio en el que habitan. El ser humano aprendió a domesticar plantas, animales y microorganismos para su alimentación, pero también para otros usos, como la obtención de materiales para la construcción, vestimenta o la obtención de sustancias medicinales. Cuando me llego a poner malito de mi estómago, mi mamá a veces me hace un té de una planta que tiene una flor como amarilla. ¡Ay! Seguramente es el té de manzanilla, Tom. Es muy bueno para esos malestares. En este caso, el té de hierbabuena, otro tipo de planta, también te podría ayudar. El uso de esas plantas data de hace muchos años y de un largo proceso de domesticación. Maestra, ¿y el día de hoy no nos va a dar algún dato interesante? Tienes razón, Tom. Ale, ¿nos puedes ayudar a sacar y leer nuestro dato curioso e interesante? ¡Claro que sí! Con mucho gusto, maestra. Me encantan los datos. Este, este. ¿Sabías que en México contamos con varias plantas domesticadas de las que obtenemos alimentos y además nos dan identidad como nación? En México contamos con 60 diferentes tipos de maíz que son el resultado de la cuidadosa selección de diversos grupos indígenas por alrededor de más de 10 mil años. Otro ejemplo lo constituyen los chiles que incluyen alrededor de 35 especies chiles originarias del continente americano. Los chiles son hierbas o arbustos pequeños con flores blancas o rosadas polinizadas por insectos como abejas, abejorros y pulgones. Otro ejemplo son los frijoles que son nativos de América. Se encuentran en ecosistemas templados y tropicales desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. Sin embargo, se considera que México es el centro de la diversidad de frijoles ya que en el país contamos con alrededor de 58 de las aproximadamente 70 especies que se dan en el continente. ¡Guau! ¡Qué increíble! Estoy muy sorprendido de la diversidad de maíces, chiles y frijoles. Yo también estoy muy, muy sorprendida de todo lo que aprendimos hoy. Toda esta diversidad se debe a que a lo largo de la historia el ser humano ha aprendido a seleccionar y mantener especies de seres vivos con ciertas características. Por ejemplo, plantas con mejor sabor de frutos, grandes, de tamaños adecuados para su cosecha, con menor contenido de sustancias tóxicas, o incluso animales con mejor producción de carne, pelo, leche o más resistentes al trabajo. ¿Quieren ver un video de especies que consumen en el norte del país? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a verlo! A mi tía le gusta platicar lo que comían antes. Sí, hay cantidad de conejos. Le gusta contar de los guisos guiligua que les preparaba su mamá. En esta región los guisos son por temporada. Siempre es tiempo de algo sabroso. Ahora estamos en julio y ya va a empezar el tiempo de la ruta de la palmilla y el piñón. Acaba de terminar el tiempo de la abisnaga. Y estos nopales quedan tunas. Para quitarle los alguates usamos una ramita. Con esta rama, así, Aníbal. Mi prima Karina que es Peipay me viene a visitar seguido. Aníbal, vamos para allá porque hay muchas juntas. Les voy a enseñar cómo cortamos la abisnaga para hacer un platillo. Allá en San Catarina también cortamos la abisnaga pero quiero ver si son iguales. Este tiene muchas pero tiene las espinas muy grandes y está difícil sacarlas. Mira, allá hay otro. Acá hay uno. Un, 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 aquí hay una. Tiene que estar verde. Estas no son iguales porque son rojas. Para sacarlas si no tienes un cuchillo pues con un palo. Aquí hay dos ya las saqué. Yo encontré una. Voy a sacar otra. Buscamos los botones antes que floree la planta. Esta abisnaga ya tiene flor. Después de que floreó y quedó la fruta va a salir volando. Entonces lo podemos comer la semilla con el dedito. No, esta ya está muy madura. Mejor vámonos. Aunque se hayan pasado un poquito las vamos a guisar para que veas cómo se les hace. Primero se tienen que limpiar y lavar. Pero lavaría. Karina va a hacer las tortillas para comiéndolas en taco. Cuando mi papá se va a copiar y le da mucha sed las guisnagas las parte por la mitad y se come lo que tiene adentro. Es como queso y sabe bien fresco. Otro guiso es la calabaza estrella o pastelito. Yo le puse de otro modo calabaza platillo volador o calabaza trompo. Como la que tú conoces. Nomás que esta es más dulce y con mucho sabor. Esta ya es muy antigua aquí. Es la que se usaba cuando vivían mis papás y ahora ya no la he vuelto a ver. A que nunca la habías visto. Ya no se cosecha eso se hacía antes. Mucha gente ni la conoce. Se dice picadita con cebolla. La cebolla la traemos del valle. Allá se siembra mucha. Ahí está. Algunos de aquí trabajan en campos de cebolla. Tienen que quitarle los verdecitos de arriba y llenar los costales. A mí me gustan mucho estas calabazas. De platillos dulces tenemos la fruta de la palmilla. Vamos a agarrar frutas de palmilla para ver si ya están más duras. Allí está una. El tiempo bueno está hasta agosto. Todavía falta un mes. Esa está bien alta para cortarla. Mejor vamos a buscar otra. Ahí hay una. Está más bajita en la mejor del canto. Juntaban de estas y las hacían pedazos. Y el kilo de esto costaba 50 dólares. Voy a dar una vuelta dentro del mes para ver si ya están más duras para agarrar para hacer dulce. También dulce tomamos la miel. Voy a donde sacan la miel. Algunas familias como mi tío la tienen en cajas y los señores tienen que vestirse con una ropa especial para que no le piquen las abejas. si ya están llenando. Antes iban por la miel al monte y le sacaban entre las piedras. cuando se meten las abejas una rajadita chiquita entonces ellos la abrían con una barra o con un marro le hacían la cueva más grande y de ahí sacaban ellos la miel. La sacábamos con un cuchillo cortábamos la penga porque la penga está pegada a las piedras. Y el secreto era que para que no les picaran prendían fuego y quemaban la cagada de vaca y con el humo no le picaban. Y nosotros tizábamos y le echábamos humo para que se fueran las abejas. Y ya cuando le sacaban la miel a ese enjambre si tenía entonces ellos acomodaban las piedritas y se tapaban bien el agujerito para que el otro año volviera a sacar ese enjambre. Esta alforja la usaban para ir a la miel. Es una alforja de cuero que tenía que había hecho mi papá. Y enjarraban de cera por dentro para que no se cuele la miel por aquí por la costura. El señor como no prendió fuego antes de regresarse tiene que irse al monte para que las abejas no se regresen con él y le piquen a la familia. De las plantas del monte también usamos la jojoba. Tengo que agarrar las frutitas y ponerlas a secar. Mira que encontré más. A mí me gusta comerme la semilla porque sabe como a cacahuate. A mí me gustó más que el cacahuate. De las semillas se saca un aceite que se vende para hacer shampoo. Se abre la fruta y se pone a secar y con las semillas con las semillas con las que se pintaban las abuelas. Es que así no se puede se tienen que esperar hasta que están secas y solitas se abran. El color que sale de la semilla tostada es bien negro. Les servía como pinturas pero natural. Las pestañas o las cejas para verse más guapas. ¿Qué les pareció? No, increíble maestra. De verdad qué bonito video. Yo no conocía la calabaza estrella ni la abiznaga la palmilla y la jojoba. Se ven tan ricos los platillos ya me dio hambre. Qué increíble que los quiliguas obtengan de la jojoba un aceite para preparar shampoo y que de las semillas tostadas obtengan un polvo para pintarse los ojos. Está padrísimo. Es verdad, Ale. Algunas plantas no solo sirven para comer, también para pintarnos y vernos más guapas con productos naturales, así como Karina y su mamá. Maestra, ahora que conocí diferentes maneras en las que el ser humano se relaciona con la naturaleza, me doy cuenta que la biodiversidad no solo es la diversidad de especies, sino también la diversidad de relaciones entre ellas. Así es, Don. Los seres humanos reconocemos el valor de la vida de organismos distintos a nosotros, como los animales, las plantas y los microorganismos. Nosotros mismos somos parte de los ecosistemas y dependemos de ellos para sobrevivir. Uy, todo ser vivo es una manifestación de vida. Por eso, es importante cuidarlos y cuidar todo nuestro entorno. ¿Verdad? Para mantener en equilibrio y armonía la relación del ser humano con la naturaleza. Debemos cuidar, respetar y proteger el ecosistema en el que vivimos. Es interesante reflexionar sobre cómo la naturaleza que nos rodea se vuelve parte de nuestras formas, más bien, de alimentación y costumbres. También debemos apreciar la biodiversidad por su belleza, por las emociones que nos provoca, ver el paisaje, oler una flor, ver diferentes animales o simplemente comer una fruta que más nos gusta. Ay, maestra, qué bonito. ¿Y cuál será el reto de la clase de hoy? Sí, maestra, ¿cuál será el reto? Se nota que les está gustando ser exploradores de la naturaleza. Pongan mucha atención. Cada región, zona o lugar tiene una determinada biodiversidad, así como un conjunto de interrelaciones particulares. El reto de esta clase consiste en observar el entorno en el que viven e identificar diferentes formas en las que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Por ejemplo, en la alimentación, en la vivienda, en la ropa, en las bebidas o en los objetos, etc. En su diario de campo, describan e ilustren estas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. No olviden anotar la fecha y el lugar donde observaron esas relaciones. Me encanta el reto de hoy. Vamos a explorar la naturaleza. Yo ya sé a dónde voy a ir a observar. Si quieres, vamos juntos, Tony. Sí. Muy bien, pues espero sus registros. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias, maestra Juanita. Muchísimas gracias, Tony. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con el ser humano y la biodiversidad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. ¡Gracias! Bienvenidos al sexto programa de Ritmo. ¿Vieron que baile tan lindo? Ya lo conocen, seguro. Se llama vals y es el que se baila en todos los 15 años. Hoy vamos a hablar de un nuevo compás. Hasta ahora conocemos el compás de cuatro cuartos que tiene cuatro pulsos y que cada pulso lo ocupa una negra. Por tanto, el compás se podía completar con una redonda o bien dos blancas o cuatro negras u ocho corcheas. Hoy vamos a conocer el compás de tres cuartos. Este compás, como les expliqué, es el que se utiliza para el vals. Cuando vas a una fiesta de 15 años, el primer baile de la festejada suele ser un vals como este que acaban de escuchar. ¿Verdad que ya lo habían escuchado? Si se dan cuenta, los acentos van así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Cuántas negras llenan el compás de tres cuartos? Claro que sí. Tres. Efectivamente. Por eso se llama tres cuartos. El tres del numerador es el número de pulsos que tiene el compás y el cuatro, el denominador, la figura que completa cada pulso. En este caso, es cuatro, que es la negra. Vamos a hacer ejercicios rítmicos con el compás de tres cuartos. Ejercicio uno. Una blanca y una negra. Una negra y una blanca. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ta, 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 ta. Ejercicio número dos. Una negra, dos corcheas, negra, cuatro corcheas y una negra. Un, dos, tres. Un, dos, y... Ta, 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 ta. Ejercicio número tres. Cuatro corcheas, negra, cuatro corcheas, negra. Un, dos, tres. Un, dos, y... Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ejercicio número cuatro. Dos corcheas, blanca, negra, dos corcheas y negra. Un, dos, tres. Un, dos, y... Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Pues mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. Un, dos, tres. A continuación, lengua materna. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.